El día que nos conocimos Iba con ella y tú venías con él Lucía es tan enamorada Que nunca me lo imaginé Nos presentamos mucho gusto Al saludarnos algo nos pasó La química se vio perfecta Y así la historia comenzó Hubo miradas apasionadas Yo me acerqué Cuando él se fue Me enamoré Y te agradecí que me enamoré No me preguntes, no sé cómo fue Me sorprendió saber que tú también Me enamoré También dijiste yo me enamoré Sentí lo mismo, tú no sabes si bien Que entre la gente nos ganó la piel Hubo miradas apasionadas Yo me acerqué Yo me acerqué Cuando él se fue Yo me enamoré Me enamoré Y fui a decirte que me enamoré No me preguntes, no sé cómo fue Me sorprendió saber que tú también Me enamoré También dijiste yo me enamoré También dijiste yo me enamoré Sentí lo mismo, tú no sabes si bien Y entre la gente nos ganó la piel Tú tienes que decir adiós Un poco antes del amanecer La fiesta ya se terminó Me fui con ella y te fuiste Con él No me enamoré No me enamoré No me enamoré